que tal mis queridos guerreros y guerreras conocedores y no tan conocedores del box bienvenidos una vez más a clásicos del boxeo pues llegamos al final de esta serie de boxeadores mexicanos en este mes patrio y vamos a cerrar fuerte con una de las mejores sagas que ha dado el boxeo mexicano y estoy hablando nada más y nada menos que de la pelea entre israel vázquez y rafael márquez y si no te suenan los nombres ahí te va israel vázquez es el daniel sosa del boxeo le ves y se parecen leve israel vázquez es el campeón y viene de noquear a johnny gonzález quien es uno de los grandes de la división y uno de los mejores mexicanos en ese momento y rafael márquez es el hermano menor de juan manuel márquez quien está intentando hacer su propio nombre en el boxeo además esta pelea trae un poquito de candela ya que se enfrentan dos de las mejores esquinas al momento del lado de márquez está por supuesto don nacho beristán y del lado de vázquez está nada más y nada menos que freddie roach ambos entrenadores son salón de la fama así que mejor vámonos directo a la pelea para ver qué chingados pasó ámonos correa la fecha del 3 de marzo del 2007 en el home depot center de carson california donde se lleva a cabo una pelea de campeonato mundial por el título super gallo del cmb entre el oriundo de istapalapa ciudad de mexico el poderoso rafael márquez con un récord de 36 victorias tres derrotas y 32 knockouts que se enfrenta al oriundo de la ciudad de mexico pero avecindado en california el campeón el magnífico israel vázquez con un récord de 41 victorias tres derrotas y 30 knockouts empezamos el primer round y el campeón presiona con su jab entra con unos volados en corto pero el retador conteste y dice que hubo les vázquez conecta su jab y márquez no se queda atrás conecta una derecha venenosa que hace retroceder al campeón el retador conecta dos veces con ese pesado jab y obliga al campeón a responder vázquez conecta pero le contestan con la misma moneda le conectan un batazo de izquierda al campeón que lo pone a temblar la candela vuela y sólo corta el aire del lugar sin llegar a destino márquez se aprende y empieza a conectar golpes de poder que se clavan en la humanidad del campeón y el campeón ataca pero se combina derecha que le explota la almohada y lo hace trastabillar y ambos intentan cerrar fuerte el ramo en la repetición vemos cómo se comienza derecha plena que le puso las patitas de becerro chico al campeón el retador es el que presiona ahora con su jab en el segundo round el campeón quiere recuperar terreno pero se amarran en corto y márquez conecta unos martillazos que mueven a vázquez le deja puesta otra derecha potente que daña al campeón que ataca sin éxito le deja caer unos navajazos al cuerpo y se conectan en un doble intercambio van de ida y de vuelta trabajando en corto y a media distancia conectando durísimo se arma el duelo de jabs y vázquez conecta con más velocidad pero lo que conecta márquez lo hace con más potencia y le deja caer unos navajazos al cuerpo los jabs encuentran destino en este tercer round el campeón contragolpea al jab y sube la presión del combate pero el retador dice a poco si papi le vas a meter huevos o qué y hace retroceder al campeón con su candela pero vázquez responde a poco vienes muy león papá y le deja caer una seguidilla de golpes que lo hacen caer por primera vez en la pelea el referee le da la cuenta y lo deja seguir y vázquez convertido en un león se lanza a arrancar de la cabeza al retador conectando golpes limpios pero márquez aún tiene vida y saca las garras para defenderse suena los últimos 10 segundos y se ponen muy cautelosos para no regalar ninguna oportunidad suena la campana y márquez se va a su esquina con un gesto de desaprobación pero pónganme la repe producción por favor en la repetición vemos esa combinación larga de rafael que mantuvo a raya israel y como le conectó ese 12 con upper de izquierda que llevó a la lona el retador tip rápido les dije que iban a salir chispas y ya empezaron pero vámonos por partes que esta pelea se está poniendo muy técnica y es una clase de cómo tirar la izquierda además de que ambos peleadores tienen una defensa medio cuestionable así que vámonos por partes márquez está tirando ese ya pesadísimo que está metiendo en muchos problemas a vázquez yo lo único que agregaría es que tire más el 12 y tiene más volumen de golpes para meterlo en aún más problemas y vázquez tiene que trabajar más al cuerpo y contra golpear por encima de ese ya además de tirar combinaciones más largas para ponerle un estate quieto a márquez así que vámonos a ver cómo termina este pedo vámonos israel vázquez busca minar a rafael y empieza a trabajar con sus golpes al cuerpo y qué dijeron ya lo agarró pues no márquez trabaja con su llave y lo conecta doblemente sigue metiéndose ya y vázquez nada más no puede quitárselo como yo a las lagartonas que me acosan por la fama ambos presionan y quieren liberar la balanza para su lado márquez no encuentra destino con sus golpes y el campeón esquiva lo que le manda e intenta conectar lo suyo pero están muy muy parejos sueltan su llave a ver cuál está más filoso vuelo un derechazo que no conecta y se amarran en el terreno corto donde ambos reparten castigo suelta un derechazo marca diablo que le rosa la que besas y sigue atacando pero se encuentra con los golpes de márquez que conectan sólido están muy parejos y conectan casi la misma cantidad de golpes al tú por tú salen como leones al quinto round con el cosmos encendido vázquez lo sigue como mis deudas a mí y conecta golpes solitarios que se come el retador que aguanta y entrega lo suyo clavando un 1-2 limpio pero vázquez le contesta con la misma dosis y le responden con más candela márquez responde con su jab moliendo el rostro del campeón lo mete a la matrix y lo contragolpea al final de sus golpes se come un potente uppercut de derecha que se estampa pleno en el rostro del campeón que lucha por responder y por mantener la guardia pero vázquez no se raja y tiene unos chingazotes al cuerpo de márquez que responde con lo suyo se come unos japs a la distancia en medio de la metralla conecta un volado de izquierda que le mueve las ideas al retador el campeón esquiva un 1-2 y se ponen a bailar un vals se come dos poderosos japs que lo hacen retroceder márquez se lanza como tiburón y la candela huele en un poderoso toma y daca donde encienden su cosmo hasta el infinito para terminar fuerte este round a ver esa repe por favor vemos cómo se clavo ese 1-2 invertido con tres grados de dificultad y como entraron de lleno esos dos japs que hicieron retroceder al campeón que parece que ya trae alguna bronca en el rostro vázquez se come golpes pero está dispuesto a empujar hasta el final rafael dice a dónde vas papi si aquí te traigo todavía y se tiran como repartiendo panes en la distancia corta el campeón conecta una potente mano derecha que se estampa plena pero se va en banda y márquez aprovecha y le pone una resi mientras regresa a su guardia pero aún trae con queso las quesadillas y busca la manera de sacar ventaja lo agarran navajazos al cuerpo se facan en corto y márquez tiene un derechazo que no conecta de lleno pero vázquez se aleja como no queriendo más y cierran fuerte tirando volados arranca cabezas a ver si atinan algo márquez se ve más fuerte en este séptimo round y el campeón lucha puesta arriba para enderezar la balanza trabaja en el cuerpo de manera brutal vázquez presiona pero el retador lo mantiene a raya con sus golpes el campeón entra conectando con fuerza pero márquez lo regresa de nuevo rafael encuentra destino para sus golpes y presiona israel que no se rinde y tira candela de la buena esquina en los últimos segundos les explota la tacha y cierran muy fuerte el ram elevando su guía al máximo dejando ver la sangre azteca que viven ellos en la repetición vemos como los golpes del campeón se estamparon sobre el rostro del retador pero qué está pasando a ver enséñenme por favor producción israel llega a su esquina y le dice a su esquina que ya no más se toma la decisión y el referee da por terminado el combate dando como resultado un nuevo campeón mundial rafael márquez que se hace del título del cmv en una batalla que sin duda se volverá a repetir y en un momento hermoso estos dos peleadores nos demuestran lo bello de este deporte dándose un abrazo y reconociendo el trabajo hecho esta noche que tal amigos les dije que se va a poner muy buena esta pelea y se puso muy técnica y tuvo un sabor muy especial muy a su modo como todas las peleas entre mexicanos y para repetir la dosis estos peleadores se enfrentaron tres veces más en peleas durísimas así que esta va a ser la primera la serie de segundas vueltas que empezamos en noviembre de esta pelea no hay mucho que comentar sólo que de la pelea pasada de vásquez con johnny gonzález vázquez terminó con la nariz fracturada y parece ser que márquez lo fracturó de nuevo y esta fue la razón por la cual no pudo terminar la pelea el vázquez ya que no puede respirar de por ahí del segundo o tercer round más o menos y aunque israel vázquez les dijo que parara en la pelea su entrenador freddy roche le dijo que nelson mandela que le echara huevos y como si se vio bien unos rounds lo dejaron seguir pero al finalizar el séptimo round dijo hay ferras a estuvo y terminaron la pelea y me gustaría saber su opinión que hubieran hecho ustedes lo hubieran terminado cuando el peleador dijo o le hubieran dado unos rounds más yo en lo personal le hubiera dado un par de rounds más a ver qué tal se ve pero ese soy yo y yo nunca he peleado con la nariz rota y nunca he estado en esa situación así que comenten y dejen su respuesta ahí para ponernos de acuerdo a ver qué pedo y bueno amigos así concluimos esta serie de peleadores mexicanos en este mes patrio ya ahí viene octubre y se va a poner buenísimo con la selección de peleas que traigo se va a poner de terror así que no se olviden de seguirme en mis redes sociales de pegarle un like a este vídeo y un ganchazo a la campanita no olviden de suscribirse compartan este vídeo con sus amigos y sus amigas soy su amigo el coach pinto y nos vemos en el que sigue